Señores, nos vamos a Matías Ale, que está cada vez mejor. Lo vemos todos quienes estamos cerca de él, y el público también. Y esta es la primera parte de la nota que hemos realizado. El tema es todo lo que te pasó. Por ahí te alejó de diferentes amistades o de diferente gente. Se te achicó un poco el núcleo, están los verdaderos amigos. ¿Cómo lo viviste? ¿También con buen aprendizaje todo esto? Sí, sí, es un renacer, es como una resiliencia. No sé, nunca me sale bien decir esa palabra. Pero sí, achicó mucho lo que es el círculo real de la gente que uno tiene cerca. Aprendí, crecí, maduré. Estar 43 días privados de mi libertad, haber estado internado durante 43 días. Más allá de que la internación, tanto las enfermeras, los enfermeros y los médicos me la hicieron fácil. En el buen sentido de que me sentí muy contenido, no es fácil estar, dormir todos los días en una cama que no es tuya. No tener acceso a tu celular, no ver a tu familia los días que querés. Aprendés a disfrutar de las pequeñas cosas. Y los días que recibís visitas, que eran los martes y los viernes, el grupo es muy selecto que puede venir. Entonces ahí te das cuenta realmente quiénes son los que están cerca. ¿Cómo está la cosa con tu hermano, con tu madre? Muy bien, estamos muy bien. Un señor como familia esto también, ¿no? Sí, recién hablé con mi hermano que está con mucho trabajo también. Quedamos en vernos hoy a la tarde, pero yo tenía el ensayo. Y con mi vieja estamos muy bien, porque además terminamos una situación familiar que venía de hace muchos años nuestra, muy interesante. Así que estamos muy bien, mi vieja está muy bien. Dices, estuve trabajando, que estarías en la pantalla de Telefe junto a Marley, junto a Florencia Peña y Jay Mamón en... La peluquería de Don Mateo. Sí, justo me quedé con esa pantalla. Estás atento. Te vi los ojitos. Estoy muy contento por el desafío, por el ofrecimiento de Endemol, de Telefe. Es una gran apuesta la peluquería con Florencia, con Marley, con Jay y con un montón de personajes que están buenísimos. Así que para mí va a ser un gran avance y estoy muy, muy contento, la verdad, muy contento. Y lo profesional, increíble. En el tema sentimental, más que nada, la familia muy bien. Quería preguntarte, ayer estuvimos hablando con María del Mar y dijo, Matías, salé para lo que necesite, me puede llamar, que ahí voy a estar. Dijo eso. Bueno, qué bueno. Muchas gracias. ¿Por qué no hablamos? Nada, buena onda. Bueno, no hablamos y por ahora también opté por no hablar de ella, que cada uno haga su camino. Pero si dijo eso, bienvenido sea. ¿Y participación en el bailando? Sacando un poquito. ¿Alguna participación, viste, por ahí se va alguno, alguna salsa de trío? ¿Podés ir o ahora que tenés contrato con Telefe? No. Hablé con... ¿Qué te dijo, Marcelo? Hablé con Marcelo la semana pasada, que seguía con ganas de que yo estuviera en el bailando. Y me dejó un mensaje hermoso. Te quiere mucho, Marcelo. Sí, mucho. Se lo mostré a mi familia, porque para mí también es un orgullo que Marcelo me haya dejado un mensaje así, una nota de voz. ¿Qué decía más o menos? Es más privado, pero más allá de que me proponía todo en el buen sentido para que yo estuviera en el bailando. Esto fue hace unos 20 días. Yo le expliqué que todavía mi motricidad fina, falta todavía desarrollarse. O sea que no estoy para exponerme ante el jurado y para... Ya con los seis bailando que hice, hicimos seis. Ya está. Con la rodilla hecha pelota. Y con la rodilla rota. Creo que tengo más bailando que la feudal ahí sentada. Bueno, pero aparte dio que hablar en los bailando. Hicimos, ya hicimos de todo. Eso de todo, de todo, como él lo dice. Bueno, vos que lo conocés a Marcelo, que haya mandado un mensaje, buena onda. Sí, buena onda. Hay un mensaje re lindo, alentador, que te vuelvo a decir que se lo mostré a mi familia, pero por ahora mi caminito va hacia otro lado. Sé que todos han estado pendientes, sé que todos han hecho muchas guardias ahí en la clínica, esperándome a ver si aparecía o a ver cómo estaba. Sé que todos se preocupaban y que le preguntaban a mi familia por mí. Estoy muy bien, estoy entero. Igual es un día a día. Seguro. Este tipo de situaciones, vamos a llamar la enfermedad, no sé si es una enfermedad, es una disfunción, creo. Ahora después cuando venga el licenciado Cartañá. Igual se lo ve mejor, ¿viste? Sí, mejor de ánimo. Y aparte es muy bueno esto, que tenga la posibilidad de volver a trabajar en un lugar como la peluquería, donde no va a estar expuesto como hubiera estado en el Bailando, que era la oferta más firme que tenía. Así que bueno, está muy contento con esto y todo el mundo lo está apoyando. Y el teatro para el verano. Qué bueno, qué bien. Ella tiene una propuesta. Ah, bueno, y aparte el evitar, perdón, el evitar el encontronazo con su ex, digamos lo que pasa con Fede, con esta chica Barbie, ellos dos no encontrarse en la pista, la verdad que está buena la decisión de no estar para mí de Matías en John Machistiani. Le mando un beso grande a Marcela Feudale. Esta nota fue hecha en el marco de la presentación de su... Programa de historia. Nuevo programa de historia, nada menos. Marce, discúlpame, llegué ocho y media de la noche a mi casa con todas las cosas que tenía que no podía dejar de hacer. Fuimos a representación tuya. Muchas gracias. Te mando un beso enorme y te estaré mirando. Y me voy. También me encantaría que ni una menos hubiera surgido de un colectivo de hombres. 10.000 pesos te vas conmigo hasta la noche. Son todas cosas que no tienen nada que ver una con otra. Blanquearía capitales no declarados. Ojalá estuviera, pero no voy a tener nada. ¿Cómo ojalá? Día cero, domingos, 10 de la noche, Canal 9. Con Quilmes disfrutás la Copa América en Estados Unidos y en tu casa también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!